Un nuevo lanzamiento y esta vez financiamiento, apoyo. ¿De qué se trata este nuevo anuncio que se hizo por parte del gobierno de la provincia a través del Banco Rioja con otra herramienta que puede hablar también, que se anunció? ¿De qué se trata esto? Muy buenas tardes a todos, a todos muy contentos con este lanzamiento de un programa de inclusión financiera con política de género. Es un programa que tiene tres ejes que están basados en poder formalizar, en poder bancarizar y en poder resolver los problemas de acceso al financiamiento que tienen las mujeres. Nosotros creemos que hemos trabajado mucho para que la economía deje de lado el mercado y ponga lo humano adelante y en ese proceso ahora encontramos la oportunidad también de poner el rostro de las mujeres en toda nuestra economía. En esos ejes son el acceso a la financiación con un cupo determinado en las líneas de crédito, un cupo mínimo que siempre se tiene que cumplir para que reciban empresas lideradas por mujeres si se encuentran inscritas como personas físicas y si se encuentran inscritas como personas jurídicas tienen que ser parte de los directorios y ser parte o ser la gerenta de la empresa. Por otro lado tenemos herramientas para vender más, poder abrir una cuenta, poder tener un postnet con la bonificación y vamos a trabajar en una promoción exclusiva para las emprendedoras donde van a poder darle a todos sus clientes que les paguen con tarjetas de débito y crédito un 30% de descuento. Todo eso se va a hacer cargo el gobierno a través del Banco Rioja. Y por último lo que es transversal a todo, como decían todas nuestras compañeras, es la educación financiera, incorporarles conocimientos en finanzas para que puedan tomar mejores decisiones y llevar adelante sus negocios. Bueno, siempre la mano del Estado presente también apoyando, en este caso a lo que es la perspectiva de género. Ahí lo decían las chicas, es un Estado presente que significa escuchar y seguir una agenda social y brindar herramientas concretas para acompañar todo ese tipo de iniciativas. Teníamos una demanda, se habla mucho del tema de la inclusión de las mujeres, pero hay que empezar a tener cosas concretas y eso se ve en estas nuevas definiciones. Un grito y gracias. Gracias a todos. Gracias.